Naranjita Álbor claro de sol y luna, sagrado encuentro, inmortales miran de lo alto danzara el tiempo Un sol sal con su algarabía profetizando, los misterios de la espesura que fue heredando Brita el monte verde, horizonte de realidades, cada ser una inspiración de la tierra madre Simbolizan a la extinción que les pertenece, alimentando su ambición transan con la muerte Las esperanzas de tus hijos van renaciendo, resurgiendo de las entrañas del gran viajero Sabio monte sabe la suerte de tu destino, tu expansión sigue la canción cultural camino Brita el monte verde, horizonte de realidades, cada ser una inspiración de la tierra madre